En las instalaciones de Exitosas se dio un caso en que no debe pasar, la educación es importante, el señor Vizcarra tenía que saludar al señor Merino. Justamente, haciendo los esfuerzos, estaba yo pensando que era Mario Bros. Pero él se iba a levantar para darle la mano. Yo pensaba que se iba al baño. Pero tenía un libro. Pero yo no leo su libro, justamente haciendo los esfuerzos. Usted pensaba que era un pionono. Y saludo a Zully, mi amiga, solamente fuimos amigos. ¿Y usted qué? ¿Por qué dice que se vayan todos? ¿Que se va el camarógrafo? ¿Que se va la señorita? Que todos los productores que sostienen la cámara, que se vayan todos. ¿A dónde? ¿A Qatar? Elecciones generales. No, pero usted fregó todo también. Yo nunca lo defendí, haciendo los esfuerzos para todos ustedes. Martín Chicharra, hazme un... Con el esfuerzo está... Hazme un TikTok mejor.